Se dice que Joan Sebastián dejó una fortuna de 40 millones de dólares en 2015, mientras que Pedro Infante, al momento de morir en 1957, era el hombre más rico de México, con 20 millones de pesos de la época, algo así como unos 100 millones en la actualidad. Mientras tanto, en el terreno de los vivos, Vicente Fernández acumula unos 25 millones de dólares y Antonio Aguilar solo alcanzó los 10 millones antes de su muerte en 2007. Pero el valor de todos estos intérpretes mexicanos va más allá de sus ganancias, sino lo que representan para México y fuera de sus fronteras. La música creada por ellos ha sido representativa, pero ¿cuál de todos es el verdadero exponente de la música mexicana? Entre los patrimonios más importantes con los que cuenta México se destaca su riqueza musical y, aunque hay una infinidad de géneros e intérpretes que componen su legado sonoro, existen algunas figuras que gozan de una popularidad digna de recordar, hoy que se celebra un año más del famoso grito de independencia. A continuación, analizaremos el legado de algunos de los cantantes mexicanos más aclamados dentro y fuera del país. Empecemos con el charro mayor Vicente Fernández, que a sus 81 años lamentablemente lleva varias semanas en terapia intensiva. El intérprete de música ranchera y actor es considerado un ícono mundial en la música ranchera y no solamente creó una trayectoria impecable en la música y el cine, sino que además construyó toda una dinastía querida y llena de fama y talento. En 1972, la canción Volver, Volver a tus brazos otra vez, fue el golpe que necesitaba para ocupar su lugar en el Olimpo de la música folclórica mexicana. El sinatra de la música ranchera ha logrado trascender con un legado musical a la par de grandes como Jorge Negrete, Javier Solís, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez. Y hablando de Pedro Infante, el carismático actor y cantante de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera, tuvo una carrera llena de éxitos, interrumpida por un fatal accidente de avión. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó 310 canciones. En 1950, Pedro Infante grabó una de sus canciones más populares, Las Mañanitas. La interpretación del artista se escuchó por primera vez en la radio y se convirtió en un éxito inmediato. Hoy sigue retumbando en las casas mexicanas. Pero de un charro pasamos al charro de México, que no es otro que Antonio Aguilar, quien participó en un total de 167 largometrajes. Entre las tantas películas en las que estuvo se encuentra Caballo Prieto Azabacha en 1968. Su legado ha quedado más en su familia. Su hijo Pepe Aguilar recordó que cuando su padre tenía 87 años ya no podía hablar por una afectación cerebral, pero que sin embargo era capaz de cantar a pesar de ello y llegó a escuchar a su nieta Ángela Aguilar, hoy convertida en una joven cantante del regional mexicano. Y entre legados, hablar de la carrera de Joan Sebastián es recordar a uno de los cantantes y compositores más importantes de la música regional mexicana. Pese a que murió víctima de cáncer de huesos, enfermedad que enfrentó durante un largo periodo, el cantautor de Julián Tla, Guerrero, quedó en la memoria de millones de personas en México y el mundo. La primera ocasión que Joan Sebastián interpretó una canción en público fue en un concurso de canto en Cahuatla, Morelos. Participó con el tema Tu Camino y el Mío de Vicente Fernández, que en ese momento era el gran ídolo de su madre. La neta que todos son o fueron muy talentosos, aunque el más internacional fue Pedro Infante, pero les dejamos la decisión a ustedes, ¿quién consideran que representa mejor la música mexicana? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. ¡Gracias!